El senador Leonardo Loza el día de ayer se reunió con las principales autoridades del trópico de Cochabamba donde acordaron y levantaron un acta de conformidad con la presencia de todos los directores, los comités cívicos y realizaron un análisis y aceptaron la propuesta de que el gobierno central iba a garantizar el 50% de la inversión y el otro 50% se iba a compartir entre el municipio y la gobernación entonces con ello aprobaron levantar los bloqueos, entonces eso lo acordaron anoche pero posteriormente se sabe que los bloqueos continuaron y continúan hasta estos momentos porque las bases dicen que no han sido consultados entonces están exigiendo la presencia de la ministra de planificación y es por ello que las bases han retomado con el bloqueo vamos a ver el pasaje de esta conferencia de prensa que se llevó a cabo pues a medianoche Muchísimas gracias El bloqueo de caminos que una de nuestras centrales de la federación ha asumido esta medida hemos tenido una larga reunión para llegar a un acuerdo sobre el tema del bloqueo primero queremos disculparnos ante el trópico de Cochabamba ante el departamento de Cochabamba y ante todo el pueblo boliviano en su conjunto sobre esta extrema medida asumida por parte de una de nuestras centrales de la federación de Chimuré mil disculpas no ha sido nuestra intención ni ha sido nuestra radicalidad hay veces controlar a los bases se nos hace complicado por eso a nombre de toda la federación de Chimuré expresamos nuestras disculpas por este hecho lamentable en la región del trópico de Cochabamba en ese sentido me voy a permitir a dar la lectura de acta de conformidad de esta reunión sobre esta medida en la localidad de fecha 12 de mayo del año 2022 a horas media noche se llevó a cabo una acta de conformidad con la presencia del directorio de la federación de Chimuré hombres y mujeres y sus 15 centrales centrales gobierno autónomo municipal de Chimuré el consejo en pleno comité cívico de la población de Chimuré 2 de junio luego de un profundo crisis y debate sobre petición del bloqueo se llegó a la siguiente conclusión primero la federación de Chimuré y sus 15 centrales se mantiene en estado de emergencia 2 aceptamos la propuesta del 50% de presupuesto por parte del gobierno nacional y el 50% en por ciento entre el gobierno y la gobernación del deporte de Cochabamba el tema del asfalto como tres se determina que a partir de este momento se levanta el bloqueo de caminos como cuarto también se determina que a partir de la fecha hacer seguimiento a todos los programas y proyectos del municipio y la federación de Chimuré así como el proyecto senda venas y otros entonces hermanos y hermanas de la región del trópico de Cochabamba del pueblo boliviano comunicamos ante el pueblo de que a partir de este momento se levanta la medida asumida acá en la federación y el municipio de Chimuré con las disculpas correspondientes de este caso a nombre de mis hermanas y hermanos compañeras y compañeros a nombre de la central Chimuré que asumió esta medida nuevamente mil disculpas al pueblo boliviano quizás hemos perjudicado a los más compañeros a los más compañeros a los pequeños a los medianos y a los grandes mil disculpas y con eso hermana ejecutiva compañeros se cierra esta reunión y se levanta de caminos muchas gracias de caminos muchas gracias muy buenos días que viva nuestro hermano presidente Lucho Barça y nuestro hermano Evo Morales que viva que viva la federación Chimuré que viva también las autoridades quienes han sostenido la reunión la reunión han determinado y han indicado que desde este momento pues se levanta la medida de presión que es el municipio de Chimuré que está llevado en adelante con el ejecutivo de la federación de comunidades interculturales Leonardo Ludo Lusa actual senador del movimiento social de nuestro querido país retornamos a estudios